en australia se prohibiría a los niños el uso de las redes sociales y el próximo censo en el país incluirá preguntas sobre la orientación sexual y género de la persona bienvenidos a esta edición del 10 de septiembre del 2024 se trabaja sobre la prohibición del uso de las redes sociales a los niños pero no se ha determinado todavía el límite de edad el gobierno federal promete que los niños de hasta 16 años tendrán prohibido el uso de las redes sociales ya que la legislación impondrá una edad mínima para usar plataformas como facebook e instagram a finales de este año pero la edad del límite no se revelará hasta que se complete la prueba de la tecnología de verificación de edad del gobierno hay varias ideas con respecto a esto es un trabajo demasiado difícil se está tomando como base un proyecto del gobierno de south australia para implementar esto que es realmente necesario y que hace a la protección de nuestros hijos y de nuestros nietos la iniciativa de prohibir el uso de las redes sociales a los niños es ahora la política formal de los dos partidos mayoritarios ya que tanto el gobierno laborista actual como el gobierno de oposición o sea el liberalismo encabezado por pierre datos están ambos de acuerdo en que hay que hacer algo con respecto a la protección de los niños de lo que sucede de lo que se encuentra de lo que se ve a través de las redes sociales el primer ministro dijo que la prohibición deberá coordinarse a nivel nacional queremos asegurarnos de que haya una respuesta nacional en lugar de 8 respuestas diferentes en todo el país así dijo albanese dijo que las redes sociales estaban alejando a los niños de las experiencias de la vida real con amigos y familiares los padres están muy preocupados por esto dijo el primer ministro sabemos que están trabajando sin un mapa ninguna generación se ha enfrentado a este desafío anteriormente la seguridad y la salud mental física de nuestros jóvenes es primordial los padres quieren que sus hijos dejen de usar el móvil y jueguen al fútbol y nosotros también queremos eso y el primer ministro también lo quiere es realmente prioridad que los padres tomen intervención en esto el líder de la oposición pira dato había anunciado previamente que la coalición intentaría prohibir la entrada a niños y adolescentes menores de 16 años en mayo el gobierno respaldo en una campaña para aumentar la edad mínima para registrar cuentas en las redes sociales desde 13 a 16 años sin embargo los greenies o sea los verdes se han opuesto a la prohibición diciendo que preferirían una educación sobre el tema a una mala prohibición y como lo anticipamos en el comienzo el próximo censo incluirá preguntas sobre orientación sexual y género sólo se les harán preguntas a las personas mayores de 16 años con opción de no responder las preguntas sobre orientación sexual y género se incluirán en el próximo censo en Australia ya que el gobierno federal busca reparar las consecuencias de los esfuerzos anteriores por abandonar las preguntas sobre identidad dentro del ambiente del grupo de lgbt y q el tesorero jim chalmers había confirmado que no se iba a incluir pero en las últimas 48 horas indicó que el censo va a incluir un nuevo tema que sondeará la orientación sexual y el género ya que la oficina australiana de estadísticas determinará las preguntas los australianos de que comprende todo este grupo comunitario este son importantes se los ha escuchado y contarán en el censo del 2026 dijo el gobierno se ha enfrentado a esa reacción negativa después de que se hizo saber que ese tipo de pregunta nos iba a ser incluida los ministros de alto rango del gobierno dijeron que existían preocupaciones bien serias entre ellos de las preguntas que se iban a llegar a formular porque podrían ser divisivas se había sugerido que las preguntas eran algo así como tienes los mismos genitales con los que naciste y que una pregunta relacionada con la identidad del género de una persona era prolija, complicada, confusa y absolutamente impenetrable la revelación hacia el medio ABC de Australia mostró que había tres preguntas y en notas explicativas que la acompañaban las preguntas eran ¿cuál es el género de la persona? ¿cómo describe la persona su orientación sexual? ¿y se ha dicho a la persona que nació con una variación de las características sexuales? el gobierno presentará esta legislación para implementar el nuevo tema antes de fin de año hasta aquí las noticias del momento a través de Australia Hoy gracias, volvemos con ustedes